Llegó el grupo más famoso de la tierra, Fulanito, presente, y adónde están las mujeres que no tienen marido, ay papi, papi, soltera, este ritmo es más soltera, soltera, este ritmo es más soltera, pa' las mujeres que no tienen marido, mujer y casada quienes en su casa, esto es más soltera, mujer y casada quienes en su casa, esto es más soltera, mujer y casada quienes en su casa, esto es más soltera, soltera, yo ando buscando una chica soltera, pa' que guayemos le villa la noche entera, yo ando buscando una chica soltera, guayando con Fulanito, la cosa se pone buena, muévelo, 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 ven que yo estoy solo, chequea la matemática, yo tengo la táctica, pa' ponerte a gozar y ponerte a bailar, yo sé que tú tienes tu bailar, tu flow, el anillo pa' cuatro, no, I don't know, a Ron Paul de Chen se fueron a casar, después de divorciar en la capital, soltera, este ritmo es más soltera, soltera, este ritmo es más soltera, pa' las mujeres que no tienen marido, mujer y casada quienes en su casa, esto es más soltera, esto es más soltera, soltera, este ritmo es más soltera, soltera, este ritmo es más soltera, Pa' la mujer que no tiene marido Yo ando buscando una chica soltera Pa' que guayemos le billa la noche entera Yo ando buscando una chica soltera Guayando con fulanito, la cosa se pone buena Oiga esta blanquita, también usted morena Si trajo a su marido, déjelo allá afuera Quédate una fiesta pa' mujeres solteras Mujeres que estén buenas, no importa que sean viejas Salga del coche, fuma, beba, haga de todo Que el que muere se lo lleva a los que gozó Salga del coche, fuma y beba, haga de todo Que el que muere se lo lleva a los que gozó Soltera Este ritmo es pa' soltera Soltera Este ritmo es pa' soltera Pa' la mujer que no tiene marido Mujeres que estén buenas, no quieres en su casa Esto es pa' soltera Mujeres que estén buenas, no quieres en su casa Esto es pa' soltera Mujeres que estén buenas, no quieres en su casa Esto es pa' soltera Mujerica sabe que desde su casa no va a solteras Estoy bien bellaca